Y que tal muy buenas chicos y chicas de Youtube Yo soy Martín Sanko para 2, Martín para los amigos Y Mar para nadie Y hoy vamos a ir al reencuentro de gigantes de 2023 por segunda vez en el canal Así que bueno chicos, paso con la intro y vamos para allá Bueno chicos, ya estamos aquí después de la intro Mirad, aquí está lo gigante, no sé si se me escuchará muy bien Pero bueno, pondré el volumen al máximo Ahora tomas épicas de la pasada de lo gigante Mirad, aquí está lo gigante Chico, que ya vienes por aquí Chavales, ya estamos aquí, es todo aquí lo gigantes Estamos aquí con Nicole y el Betragarto desde mi canal Y también estamos aquí con Martín Sanko y sus juegos desde mi canal Y pues esto es colaboración para los dos canales Y por aquí ya vieron lo gigante del Tartarrejo Y también estamos aquí con el Sender Runner chavales El Sender Runner también Por aquí están dando vueltas Y por ahí ya vienen los del Tartarrejo Y por ahí ya vienen los del Tartarrejo Los del Tartarrejo ¡Eso, chavales! ¡Ostras, tú! ¡Que se le mueve la cabeza a Cervantes! ¡Ostras! ¡Tiene todo mullado por detrás! ¡De verdad, tío! ¡Para, para, para! ¡Está diciendo que sí a todo el mundo! ¿Me compras unas palomitas? ¡Dice que sí! ¡Pues muchas gracias! ¡Abre! ¡Abre! ¡Paparaba! 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 ¡Ahí ya se están ficando las canciones, chicos! ¡Paparaba! 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 no hay ahí. ¡Mirad, se vale prueba a los cabezuros! ¡Aquí siguen los cabezuros chicos! ¡Aquí siguen los cabezuros chicos! Y por aquí se llama estos cabezuros. Hay un montón. Aquí se van elevando. y por ahí y por ahí menú saltos pegan estos ¡Date Diego! ¡Masichaku! ¡Masichaku! ¡Por aquí tenemos a un payacho! y por aquí siguen chicos estos están súper coordinados tío creo que hay una invasión de globos de Bluey pero tío están súper coordinados ¡Aquí sí me han pinchado! ¡Sí, sí! ¡Estos son los más coordinados! ¡Dios mío! ¡Y pues aquí pararon! A ver chicos creo que aquí hay una paradita así que cortaré el vídeo ¿Vale? Bueno chicos por aquí siguen tenemos por aquí al Mozart por ahí van los pequeños y ahora siguen los Minions y aquí están estos ¡Tú, tú! ¡Mirad chicos! por aquí continúan los gigantes ¿Aquí están? aquí están aquí vienen vienen de y un mexicano tío un zorro chicos este es el zorro este te parece un toco al blue y ese al hermano o la hermana ahora mira lleva un muñequito por aquí siguen chicos hola tío el dragón es una serpiente es un dragón es sin latina pero sin panas y en verde lo admito ese chiste ha sido bueno no se llamaba reyquaza es un reyquaza sin alas bueno por ahí va ahora cuando se acerquen sigo aquí continúan y hay un gigante es que tío el policía esto está súper bien hecho porque tiene hasta la porra bueno aquí tenemos a un elfo ahí el policía y un vikingo creo que es eso si va a ser un vikingo sin casco y bueno no es por nada pero me perturba un poco el policía que no sé si llega a ser hasta un policía que en los ojos tiene lech que en los ojos tiene lech que en los ojos tiene lech bueno en fin chicos por ahí es el reyquaza bueno chavales por aquí ya siguen los últimos creo que son bueno chavales aquí ya están llegando los últimos ojito al baile final bueno chavales bueno chavales Ya perivé, ya si va a cañar, yo te voy a llevar yo. Ya perivé, ya si va a cañar, pero me la chao, pero me la chao. Esto es ritmo ya super máximo. Bueno chavales, aquí tristemente se acaban ya. Ya no hay ritmo, miradme que quede. Ojita, que tal vez como en el vídeo del año pasado nos lo volvemos a encontrar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero de momento vamos avisando que se han acabado. Y bueno, vamos a ir a los drones, a lo de los drones de Alcalá de Henares. Así que hasta ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!